el día de hoy en la casa de los famosos Aleska habla de la situación que tiene con Maripilli menciona que ella para nada permite las faltas de respeto y es que el otro día cuando Fernando estaba discutiendo con Tali ella le iba a decir algo a Fernando para que se calmara pero Maripilli se metió y le dijo tú cállate con lo cual ella menciona que no va a permitir esa falta de respeto y no puede creer como personas que son groseras, déspotas y prepotentes puedan seguir en esta casa habiendo personas la verdad bastante humildes, humanas y tan buenos seres humanos como eran Fernando ella no soportó la eliminación de Fer al ver a regresar a Maripilli y Maripilli mencionó que simplemente ella es una envidiosa mosca muerta y además de esto mencionó Maripilli que cree que con esas palabras la va a hacer sentir menos y no Maripilli incluso mencionó que solamente por el tema del contrato ella no se le puede ir directamente a golpes y la única forma de defenderse es verbal con lo cual Aleska menciona que simplemente no va a confiar en Maripilli porque es como todo un día te habla bonito, te ataca, te avienta veneno y después va con el afán de que todo está bien menciona que no, que ya está cansada de esa mujer y además de esto menciona que espera el público se dé cuenta cómo es para que la elimine pero nos damos cuenta que tiene más apoyo Maripilli que Aleska de hecho Aleska su propia mala jugada que pasó fue estarle dando ciertas señales a Clovis el cual intencionaba cada vez más por lo cual Clovis cuando quería dar el parón Aleska lo buscaba para que él siguiera detrás de ella sin permitirle que sucediera algo realmente y por eso es el fin de Aleska por esa situación Maripilli menciona que es un tanto más real te dice las cosas como son pero también se pasa de real ya que exagera y explota de una Maripilli no tiene control sobre su carácter así que cualquier novedad que suceda la subiré recuerda suscribirte nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!